¿Qué es lo que tiene por el estado del corazón? Mira, yo te voy a decir una cosa. Lo que estaba hablando ese estúpido de Sebastián Chamorro ahorita, que lo engañó su madre por último. ¿Sabes una cosa diciendo el estúpido? De que el comandante habló solamente de borbandeo, que solo habló de bombas atómicas. ¿Qué es lo que hacen los Estados Unidos? Borbandear, destruir los países humildes como Nicaragua y por eso yo lo odio, soy huecuta, ni que me lleven en avión, en el mejor avión, nunca. No lo hice, joven, mucho menos hoy. Sí, porque mire, las expresiones que dio el comandante fue a nivel mundial. No fue solo para los cheres, para Taja de Onda, sino que fue a nivel mundial. Esto es una epidemia. Que lo busquen en la Sagrada Escritura. Que vendrán plagas, sobre plagas. Y todavía no es su venida. Sí. Entonces por eso el comandante no tiene culpa. Y si él quería salir, si él no quería salir, se fue. No sale. Y si él quiere salir, vamos adelante. No dijo ninguna ofensa. Ya era estúpido de ser ofendiendo. Lástima que yo no pueda hablar mucho. Porque se me puede... No, calmate, ya sabes. No. Mira, yo te voy a decir una cosa, la verdad. Las cosas se deben decir como son. No como están inventando, tan doloridos. ¿Por qué no sacan a los reos políticos? ¿Para qué los sacan y los vuelven a meter? Porque ellos son los culpables. Porque él quiere... Por ejemplo, que los saquen. Los vuelve a lanzar como perros. Porque lo que quiere es poder. Presidencia. Y eso va a ser nunca. Porque nunca los vamos a dejar ganar. Muchas gracias muchachos.